Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento a todos ustedes que Honduras ya tiene nueva reina rumbo a la competencia del Miss Universo 2023 y es esta preciosa chica que ustedes están viendo en pantalla, ella será la encargada de representar a este bello país en la próxima contienda universal que se llevará a cabo en El Salvador recuerden que Honduras tiene rato que no clasifica en la competencia universal, así que esperamos que realmente esta chica se prepare con toda y logre clasificar y darle esa alegría a este país que realmente lo anhela así que vamos a ver cómo será su evolución durante estos meses que faltan para la concentración, cómo se prepara y cómo va a llegar a esa competencia quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo ven a la nueva Miss Universo Honduras 2023 si creen que ella realmente clasifique en la competencia universal, los estaré leyendo acá en los comentarios ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!